Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David, yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. Santo, 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 cantan serafines, santo, 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 al Señor Jehová, santo, 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 al Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está. La, 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 la. Yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Santo, 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 cantan serafines Santo, 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 al Señor Jehová Santo, 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 a Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo, la tierra llana de gloria está Porque nuestro Dios es santo, la tierra llana de gloria está Gracias por ver el video